Soy uruguaya y vivo en Uruguay. Y bueno, yo soy mamá de dos niños que son gemelos, tienen cinco años, y también están diagnosticados con autismo, y de allí es que, bueno, empecé a estudiar y a ver las distintas propuestas que proponía el sistema, y como siempre fui un poquito antisistema, bueno, me dediqué a buscar un poco la antipropuesta, vamos a decir, y basada en un concepto que yo fui, digamos, adquiriendo mediante el ejercicio de mi profesión, que creo que cuando uno empieza a hacer una terapia con cualquier persona psicológica, lo más sanador, lo más terapéutico es el vínculo que uno logra hacer con la persona, porque finalmente todos somos seres humanos y necesitamos de ese vínculo. Y en esa misma línea es que empecé a asesorar a padres desde la experiencia de vivir lo que es intransferible, y también con mi conocimiento y con resultados absolutamente sorprendentes, de acuerdo a recomponer ese vínculo, primero, que de alguna forma estaba roto en la relación entre la mamá, sobre todo, y el niño, pero también el papá. Y en este camino es que, bueno, me encontré con este tipo de muchachos maravillosos, que coincidían conmigo, porque yo la verdad que por estos lados no encontré prácticamente coincidencias, y bueno, y también he estudiado las estrategias que tienen, dice Daniel, los mercaderes del autismo, y me he sorprendido, no gratamente, de saber que, bueno, que nos venden un problema, para lo que yo siempre digo, para después vendernos una solución, y no es ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, por ese lado es que yo entiendo que, digo, el papá, los papás, y el niño o el joven que está afectado por cualquiera de las cosas que se ven en este tipo de condición, están unidos por el inconsciente, con todos los hijos estamos unidos, con los padres, por nuestro inconsciente, y el ánimo y la disposición que tenga un padre incide muchísimo en cómo va a avanzar ese hijo. Y por eso mi tarea es acompañarlos, y apuntalarlos, y a atravesar primero el duelo, y después a recuperar su poder de adultos, de referentes y de padres. Así que, no mucho más que eso. Dijiste que era psicóloga, ¿no? Sí, y claro, y también voy a decir que tengo una formación en una especialización, se llama psicobioterapia, que tiene que ver con el enfoque del individuo como un ser biológico. Por eso estoy y resueno tanto con esto que plantean siempre ustedes, que plantean ustedes, Daniel y Alejandro, de que las conductas son, digamos, la punta del iceberg, son comunicación, y siempre están en función de, digamos, son funcionales a una necesidad biológica. Por eso, como no somos totalmente seres psicológicos, ni totalmente biológicos, está interrelacionado, por eso mi enfoque tiene que ver con eso, con buscar el aspecto y la necesidad biológica que hay.